A ver, escuchadme. Tenemos un Harrowing que detener. Y a partir de ahora, soy la Capitana Fortima. La diosa me concedió una visión. La niebla negra propagándose por las Islas de la Sombra. Si la niebla negra ha regresado, la dispersaré como ya hice antes. No pienso perder mi ciudad a manos de un rey de segunda desviada. La oscuridad que llega se lo tragará todo. No hay desafío imposible si combinamos nuestra fuerza. No pienso abandonar mi deber otra vez. Es hora de sacar a relucir la verdad. Al que buscáis, él altera la mierda. Estamos condenados. ¿Acaso la diosa nos ha abandonado? Las cosas se han torcido un poco, pero aún podemos triunfar. Solo hay una reina. Mi reina. ¡Hmm! ¡Avatar! ¡Amor experiences! Gracias por ver el video.